Gracias, señor presidente. Apoyamos y por eso enmendábamos esta propuesta que nos trae hoy el Partido Socialista, porque trata de dar una solución urgente, además, a los afectados por la hepatitis C. Yo no quisiera entrar en argumentos económicos, porque, señores del Partido Popular, tendríamos que entrar y preguntarles a ustedes cuánto vale una vida humana. En todo caso, el precio que le pusiéramos me parecería irrelevante, porque para mí es bastante vergonzoso que no estén ustedes dando una solución como este problema merece y, además, a la máxima rapidez. Lo que sí que volvemos a ver es que el Gobierno del Partido Popular vuelve a demostrar, una vez más, una absoluta falta de empatía hacia los ciudadanos, hacia lo que se esconde tras las cifras que ustedes manejan, tras sus recortes, tras sus prioridades presupuestarias. Llevamos meses hablando ya de este tema, de un tema que no acaba de solucionarse, y este paso del tiempo se traduce en un empeoramiento de la salud de los enfermos e, incluso, se traduce en más muertes. ¿Qué quisiéramos nosotros? Nosotros creemos que el Gobierno que merecen los españoles estaría ahora mismo trabajando en Europa para formar un frente único con el resto de Estados y negociar así con fuerza ante el laboratorio para abaratar mucho el precio. Además, ese Gobierno que nosotros creemos que merecemos los españoles habría revisado ya hace tiempo el sistema de negociación y fijación de precios de estos medicamentos para conseguir así una mayor transparencia a la hora de fijar estos precios, evitando un abuso como este del que tratamos hoy. Entre las numerosas cifras que se tratan, porque ha habido un baile bastante importante de ellas, nadie parece discutir que hoy en día existen alrededor de 35.000 personas en un estado avanzado de la enfermedad que podrían salvar su vida con la administración de este fármaco. Y sé que estaríamos hablando de cientos de millones de euros, pero, señorías, nosotros en los presupuestos generales del Estado hemos presentado enmiendas una y otra vez que demostraban que en esos presupuestos todavía podemos ahorrar miles, no cientos, miles de millones de euros en duplicidades y en organismos innecesarios. Comencé diciendo que no quería utilizar argumentos económicos, pero les recuerdo que ustedes podrían ahorrar también mucho aplicando estas vacunas porque ahorraríamos en muchos gastos que tienen que ver con hospitalizaciones muy prolongadas o como, por ejemplo, evitando muchos trasplantes con los que tenemos que enfrentarnos ahora mismo. Repito, ¿cuáles son sus prioridades? ¿A quiénes defienden ustedes, señores del Partido Popular? Miren, la Organización de Médicos del Mundo, que considero que en esta ocasión me defiende y me representa mucho mejor que ustedes, ha hecho algo muy distinto. Se lo voy a explicar. Y lo que han hecho no es imposible, se ha hecho en Brasil y se ha hecho en la India. Están impugnando la validez de una patente, ¿saben por qué? Por abuso manifiesto, que es lo que está sucediendo ahora, porque el precio es excesivo, porque la desigualdad que genera es injustificable, ya que en algunos países el precio de este medicamento puede doblar el que se presenta en otros. ¿Saben ustedes lo que pasaría a costar este medicamento si ustedes estuvieran haciendo lo que ha hecho esta ONG? 88 euros. Y además, Médicos del Mundo aduce que esta molécula no es lo suficientemente novedosa como para patentarla. ¿Para quién trabajan ustedes, señores del Partido Popular? ¿Para los ciudadanos que están afectados por esta enfermedad o para el laboratorio que va a hacer el negocio del siglo con ella? ¿Para quién trabajan ustedes? Porque estamos hablando ni más ni menos que de una limitación de los derechos humanos. Y mientras tanto, ¿qué hacen ustedes? Ustedes se limitan, como siempre, a elaborar un plan estratégico cuyo primer borrador todavía no está listo. Yo hablé de este tema con ustedes hace ya meses en la comisión pertinente y el borrador todavía no está listo. ¿A qué esperan, señores del Partido Popular? Como siempre, ustedes vuelven a ofrecer solo palabras, porque una vez más no se han comprometido con un fondo extraordinario que acompañe este plan. De nuevo, nos presentan ustedes palabras vacías, propuestas sin acompañamiento presupuestario. Una vez más, palabras vacías, señores del Partido Popular, que en este caso no curan. Y yo les vuelvo a decir que nosotros, y los enfermos de hepatitis C, merecemos un gobierno mucho mejor que el que ustedes nos están dando. Gracias, señor presidente.